Hola a todos, ¿cómo están? Este es un video muy cortito, sin editar solo para contarles que dentro de muy poquito dentro de horas, horas no más vamos a estar lanzando Halloween 2 Asylum, este nuevo juego que estamos haciendo con Martín Fernández acá tengo el guión, todo escrito lleno de marcas y anotaciones estamos muy contentos estamos muy nerviosos, estamos emocionados y este nerviosos de que no tenga ningún bug y también estamos cansadísimos agotados porque han sido dos meses de no parar de no parar un segundo con este juego, acá estamos en el hospital psiquiátrico de Haddonfield 30 años después de lo que pasó en el juego anterior y ha sido una locura este juego es mucho más largo que el anterior mucho más complejo tiene diálogos, tiene muchas cosas que no tenía el 1 muchos desafíos también que no tenía el 1 así que y creo que también se ve mejor es un juego también más oscuro más sombrío así que estamos muy contentos con eso y también les comento que Halloween 1 justo al cumplir un año o sea ahora está cumpliendo las 40.000 descargas que para mí es una locura nunca hubiera pensado que hubiera haber tanta gente jugándolo estamos muy contentos así que bueno pronto en los próximos días tengo muchas ganas de hacerlo voy a hacer un video contando el detrás de escena de cómo hicimos este juego voy a eliminar los videos anteriores la parte 1 y 2 de cómo lo hicimos para hacer un video completo y más resumido así que bueno en horas no más va a estar listo esto todavía no está subido va a estar el link en la descripción de este video y bueno los dejo con los primeros segundos así me dicen qué les parece y dentro de horitas no más ya lo pueden jugar es gratuito como siempre va a estar en Itch y espero que lo que la pasen muy mal jugándolo adiós ¡Gracias! No, 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 no. Se va a caer el cielo.